¿Cómo manejar el dinero? Esto suena quizás una pregunta un poco tonta, pero aunque no lo creas, las estadísticas dicen que el 70% de los americanos no tiene ni siquiera un mes con un fondo de emergencias disponibles. En otras palabras, el 70% de los americanos vive de cheque en cheque. Definitivamente todos estamos buscando ser prósperos, tener una vida financiera libre, pensando siempre en el futuro. ¿Y cómo podemos llegar a viejos sin esa preocupación del dinero? Para eso definitivamente tienes que saber cómo manejar el dinero. Para hacer este video me di a la tarea de separarnos más o menos en grupos de cómo la gente gasta el dinero. Y me atrevo a pensar que hay tres grupos de personas, el 80%, el 15% y el 5%. Quédate por aquí y te explico cómo yo creo que deberías de manejar tu dinero. Además, en qué grupo estás, con qué grupo te identificas y en qué grupo quisieras estar. Quédate y te explico. Y vamos a comenzar por donde yo creo que está la mayoría de la gente, por ese 80%. Esos 80% de la gente, en mi opinión, son los que más trabajan. Miren, esta gente tienen dos, tres trabajos. Esta gente sencillamente dedican todo su tiempo a trabajar. Estas son la gente que, en mi opinión, yo creo que esta inflación que estamos viviendo ahora los está matando económicamente. Estas son la gente que dedican todo su tiempo a trabajar. A pesar de que son los que más trabajan, dependen de una sola entrada de dinero. Y ahí es en donde yo veo el problema. Esta gente, este 80%, que son la mayoría de las personas, en su mayoría dependen de la generosidad de su empleador. Depende de que el empleador les suba el sueldo, dependen de que el empleador quizás les dé un bono. Pero es irónico. Este grupo de personas, el mayor, el 80%, a pesar de que son los que más trabajan y los que más tiempo dedican trabajando, muchas veces les cuesta llegar al viernes con dinero. Muchísimas veces ese cheque que cobran el viernes, no les alcanza para llegar al otro viernes. Y eso es un problema. Y el problema principal que yo veo es que tienen una sola fuente de ingreso. Esta gente dedican todo su tiempo a una sola fuente de trabajo. Por ende, es la única fuente de ingreso que tienen. En mi opinión muy particular, esta gente son las más vulnerables a alcanzar una libertad financiera, un futuro económico estable. Porque además, y quizás con esto te vas a identificar un poquito, a pesar de que son los que más trabajan y ganan dinero. No es precisamente que no ganen dinero, pero a medida de que ganan dinero, compran cosas más caras. Estas son la gente que cambian de carro cada vez que tienen la oportunidad. Estas son la gente que tienen lease en vez de comprar un carro. Les gusta cambiar de carro cada dos años. Estas son la gente quizás que viven en una casa bonita, pero se quieren mudar a una casa más grande. Quieren más espacio, quizás sin necesitarlos. No se dan cuenta que un hogar básicamente no es precisamente donde vives y el espacio que tienes. Un hogar es en donde estés con tu familia, donde te sientas bien, donde estés cómodo, sin excederte, sin irte por encima de tu presupuesto. Estoy seguro que tú, que estás viendo este vídeo, te estás identificando con esto que te estoy diciendo, y a lo mejor no lo dices, a lo mejor solamente lo piensas, pero sabes que es así. Esta gente gastan dinero por gustos. A medida de que ganan dinero, van mejorando económicamente. Siempre están con el último teléfono que sale, siempre tienen el último televisor que sale, y todas estas cosas cuestan dinero. Todas estas cosas te aguantan tu futuro económico, te quiebran tu futuro económico, porque siempre estás gastando dinero innecesariamente. Cada vez que vayas a hacer una de estas compras innecesaria en mi opinión, pregúntate ¿Lo necesitas o lo quieres? La mayoría de las veces no lo necesitas, lo quieres. Yo particularmente no necesito muchísimas cosas, más quiero una cantidad de cosas que ustedes ni se imaginan. Muchísimas de esta gente inclusive están haciendo planes con el dinero que no han ganado aún. Son gente que de una, se están metiendo en unas deudas innecesarias, por cosas que sencillamente no necesitan, pero las quieren. Para abordar un poquito más el tema, es un poco difícil y eso yo lo entiendo, cuando hoy en día estamos tan pendientes de las redes sociales. Si nos ponemos a seguir las redes sociales, llámese Facebook, Instagram, Tik Tok, muchísima gente vive en una vida artificial. Y eso estoy casi seguro que te das cuenta cuando ves a una amistad tuya que postea una foto y sabes la situación económica que tiene esta persona y sabes que esa foto sencillamente está lejos de la realidad. Desafortunadamente hoy día estamos viviendo de esa manera y tenemos que hacer lo posible por tratar de alejarnos de esas cosas y dejar de impresionar a gente que sencillamente no necesitamos impresionar. Nosotros necesitamos impresionar a nuestra familia. ¿Con qué? con tiempo. Necesitamos estar con la gente que de verdad nos aprecia. Para eso no necesitamos redes sociales. No necesitamos esas cosas que tú quieres, pero no necesitas. Ahí está ese 80% de la gente que en mi opinión son los más lejos de tener una vida financieramente libre. Si desafortunadamente viendo este vídeo te das cuenta que estás en esa categoría, tranquilo. Hay mejores formas de administrar tu vida financiera. Por acá te explico y eso me lleva entonces a explicarte un poquito a lo que yo llamo el 15% de las personas. En esta categoría que yo llamo el 15% de las personas, yo creo que en esta categoría están la gente que estuvo mucho tiempo en ese 80% grande y llegó el momento de organizar un poco su vida. Ya sea porque vio vídeos como este, otra gente que le abrió los ojos o sencillamente se dieron cuenta que así nunca iban a poder llegar a tener una vida estable, económicamente hablando. Esta gente, que en mi opinión se encuentra en el 15% de todos, son la gente que más trabaja inteligentemente. No precisamente desde que amanece hasta que anochece. Esta gente tiene varias fuentes de ingreso. Quizás tienen un trabajo, pero además quizás están invirtiendo un poquitico en bienes raíces, en la bolsa de valores, en cualquier otra cosa, para hacer su vida económicamente un poco más estable. Esta gente, sin temor a equivocarme, son gente emprendedora, son gente además de trabajadora, son gente que le gusta diversificarse. En esa categoría estuve yo durante mucho tiempo. Y esa categoría, precisamente de ese 15%, lo que yo llamo, fue la que me abrió los ojos a ver la diferencia entre ingresos activos e ingresos pasivos. Los ingresos pasivos son básicamente lo que todos quisiéramos tener, pero pocos hacemos algo por llevarlo a cabo. Son esos sueños a futuro. Sin darnos cuenta que el tiempo sigue pasando y el futuro que está en nuestras manos construir, no comenzamos a hacerlo. En esta categoría aprendí que los ingresos pasivos es básicamente cambiar tu tiempo, el único tiempo que tienes, el tiempo de tu vida, el que tú deberías de estar con tu familia y gastando ese tiempo con la gente que en realidad te quieren, con esa gente que en realidad tú les importa. Ese tiempo cambiarlo por dinero. Esos son los ingresos activos. Sin embargo, los ingresos pasivos, y es el que todos soñamos, es básicamente hacer dinero, ganar dinero mientras dormimos. Seguramente tú quieres estar ahí. Sin embargo, no te has dado cuenta que para estar ahí tienes que comenzar a construir ese futuro. Y esto me lleva entonces a explicarte un poquito lo que yo llamo el 5%. El 5% no es otra cosa que la gente que desea hacer cosas más productivas con su dinero. Son esa gente que no quieren seguir gastando tiempo sin comenzar a invertir en su futuro. Mira, es vital invertir para poder tener un futuro, económicamente hablando, estable. Lo más pasivo posible. Desde mi punto de vista y opinión particular, a mí me gusta mucho invertir en bienes raíces. Sin embargo, la bolsa de valores no deja de ser una opción. También hago un poquitico de bolsa de valores. Ya me imagino que te estás diciendo, ay, es que eso es muy difícil, yo no lo entiendo, estoy muy viejo para aprender. Esas son excusas que nos ponemos. Te digo, si no crees que es lo tuyo, si no sabes mucho sobre el tema, pues te cuento. Hay gente que se dedica a correr una bolsa de valores por ti. Esta gente cobra un 1% de comisión, pero hace todo por ti. Yo te recomiendo lo trates. Te recomiendo que ese dinero que tú tienes guardado en el banco, ese dinero que tú posiblemente estás buscando cómo invertirlo, regálale una oportunidad a la bolsa de valores. Me parece que es una opción, pero genial. Sencillamente tienes que tratarlo. Deberías de tratarlo. Si quieres ser un poquitico más conservador y no te quieres meter en todo este rollo de la bolsa de valores, pues te cuento. Hay maneras más conservadoras de invertir dinero, como por ejemplo, invertir en Nasdaq, invertir en el S&P 500, que básicamente son las 500 compañías más estables, más sólidas de los Estados Unidos. Ahí es una de las maneras más seguras en donde tú invertir tu dinero en la bolsa de valores. Si definitivamente no te gusta para nada la bolsa de valores y no es una opción que estás manejando, bienes raíces. Con los bienes raíces a mí me ha ido pero muy bien. Los bienes raíces es una de esas inversiones que a mí me encanta. Además, me apasiona hacerla. Es una de esas cosas que hago el día a día. Si sigues este canal, sabrás que tengo varios vídeos hablando sobre Airbnb, en el cual les recomiendo, y en este vídeo no va a ser la excepción, es hoy día mi principal fuente de ingreso. Por eso te la estoy recomendando. Bienes raíces no sólo es una súper opción, además es una opción que se queda, siempre va a estar ahí. Estoy casi seguro que si llegaste hasta esta parte del vídeo, te ilusiona estar en ese 5%. ¿Y a quién no? Ese 5% es lo mejor que te pudiera pasar, pero tienes que construirlo. Tienes que construirlo tú. Tu futuro financiero pasivo es algo que tienes que construir tú. Nunca es tarde. Comienza hoy. Bienes raíces a mí me parece que es una súper opción. Conviértete en la persona que toca la puerta para colectar renta, no en la persona que le toque en la puerta para pagar renta. Invierte en ti, invierte en tu futuro. Y bueno, hasta acá vamos a llegar con este vídeo. Quería enseñarles estas tres maneras que yo veo de manejar su dinero. Ojalá y este vídeo te haya servido para abrirte los ojos un poquito y comenzar a construir tu futuro económico pasivo.